De mil amores yo me voy Si así lo quieres Desde mañana o desde hoy Si lo prefieres Ni que me estorbe ni estorbar Ni que me ruegue ni rogar Has sido mi filosofar Los quereres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me gusta con placer Ni más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute Se aleja el sol Para dejar brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es mi ausencia tu placer Que la disfrutes A mi me gusta con placer Y más cuando es a una mujer Y más cuando es a una mujer Que su belleza y corazón No se discute No se discute Se aleja el sol Para dejar brillar la luna Luego la luna Para que luzcan las flores Si vas a ser feliz, feliz Si vas a ser feliz, feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores Desde ahora mismo Gracias por ver el video